No, mire, acaba de parar un poco la lluvia, Miguel Ángel, así que por lo mismo salimos del techo donde estábamos refugiados. Mire, vamos a hablar de inmediato, ¿no? Vamos a echar en materia el área chica de inmediato. Vamos a hablar sobre arbolado urbano. Vamos a conversar con un académico de nuestra universidad que además sabe mucho. Estuvimos con él allá en el Bien Nacional Protegido, en Villa de las Araucarias, y precisamente vamos a hablar nuevamente de las araucarias. Vamos a invitar a Rubén Carrillo, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy bien. Nos convoca nuevamente la araucaria, ¿verdad? Sí, no hay problema con ello. Profesor, mire, vamos a entrar de inmediato en materia. Tenemos acá una araucaria a nuestra espalda que muchos pueden pensar que es una araucaria nativa, que es una araucaria chilena, araucaria araucana, pero no lo es, ¿no? ¿Tiene algunas diferencias importantes con lo que existe acá en nuestro territorio? Claro que sí. Esta es una araucaria brasileña. También se le denomina, a pesar que no está enfrentado con el pino, pino paraná. Es una especie que tiene distribución natural en el Brasil. También hay pequeñas poblaciones en Paraguay. Y se describe algo también en Uruguay. Y también aparece, ¿no es cierto?, en Argentina. Ahora, ¿cuál es la gran característica, no? ¿Cómo poder diferenciarla a simple vista de una araucaria araucana? ¿Cómo una persona puede identificar a esa araucaria brasileña? Uno de los impactos visuales, claro, es justamente el que sus ramas, en la parte terminal, terminan en muñones, ¿ya?, como en madejas, ¿ya? Eso es lo que normalmente aparece en todas las araucarias del Brasil. Y también porque las acículas, que son las hojas, son delgadas y alargadas, si las comparamos con la araucaria chilena, que es la araucaria araucana, ¿ya? Lo otro importante es que si nosotros tenemos la posibilidad de observar lo que se conoce como el piñón, que es la semilla, que en este caso no correspondería porque el piñón es un término para nuestras araucarias, es bastante más pequeño pero grueso, ¿ya?, de mayor volumen y sin el alabasal que le permite su dispersión por el viento. Esos muñones que me dice usted, lo que está mostrando nuestro colega ahora, que van en los extremos, en las puntas. Claro, en los extremos de las ramas, ¿ya?, porque ahí también esta araucaria tiene, ¿no es cierto?, un desprendimiento en las ramas desde la base hacia la parte superior en la medida que se va desarrollando en la altura. Ahora, es en condiciones ideales, ¿no?, este tipo de araucarias, ¿cuánto puede crecer? Y en condiciones ideales también la araucaria nacional, ¿cuánto puede crecer? Bueno, esta es una araucaria que tiene un crecimiento inicialmente lento hasta los 20 años porque allí desarrolla todas sus características morfológicas, digamos, adultas y posteriormente tiene un desarrollo que no sobrepasa, digamos, los 40 metros, entre 30 y 40 metros. Su desarrollo es bastante más rápido que la araucaria nuestra. De hecho, la araucaria nuestra, para generar las estructuras reproductoras, necesitan entre 40, incluso se descrían hasta 60 años. En cambio, acá es bastante más pronta la aparición de estas estructuras reproductoras. Ahora, ¿y son más longevas o no? ¿Viven más años? No, nuestra araucaria araucana es más longeva, alcanza edades por sobre los mil años. En cambio, esta araucaria regularmente entre 300 y 500 años, no más que eso. Ahora, ¿hay situaciones que juegan en contra, por ejemplo, para el crecimiento y el normal desarrollo de las araucarias? ¿Hablemos específicamente de esta, por ejemplo, que es exótica, que llegó a nuestro país, que no es nativa de acá, pero el ambiente puede generar algo en contra por su crecimiento, debilitar, no sé, sus ramas, algo? Mira, al igual que nuestras araucarias, si nosotros instalamos araucarias independientemente, así como cualquier otra especie, en un área en que esté, no sé, sujeta a un riego permanente, condiciones de suelo óptimas en profundidad, no debería tener problema. El problema es cuando se hacen, por ejemplo, algún tipo de obra civil o alguna modificación que permita restringir, por ejemplo, el crecimiento de raíces. ¿Qué es lo que uno puede observar aquí en el estacionamiento para con esta araucaria? En la cual, ¿no es cierto?, para hacer esa obra, para generar ese círculo que hay de cemento, se ha tenido que cortar las raíces. Por lo tanto, el establecimiento de este individuo de araucaria brasileña es deficitario. En cualquier momento, un temporal muy fuerte también puede incidir en que esta araucaria puede caer. O sea, eventualmente, luego del análisis, del estudio, ¿cierto?, en terreno, una de las conclusiones podría ser quizás cortar su rama, depender a parte de su tronco, ¿eso va a ser evaluado o se evalúa en terreno? Sí, lo que sucede es que regularmente el corte de las ramas se hace hasta cierto nivel, digamos, del desarrollo del tronco, porque tampoco uno puede seguirse en la parte superior porque inmediatamente disminuye la eficiencia fotosintética. Y eso termina, por decirlo así, en términos muy comunes, matando al mismo individuo. El tema pasa justamente porque esta es una especie exótica que fue instalada acá, no con fines de conservación, sino que con fines ornamentales. Está fuera de su área de distribución natural y, además, no se tiene ninguna trazabilidad. ¿Desde dónde viene? ¿De qué parte del Brasil fue extraída esa semilla que generó una planta y que después se desarrolló acá, ¿no es cierto?, alcanzando el tamaño de un árbol. Ya no existe ningún registro de ello. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, que muchas de estas poblaciones de Araucaria han desaparecido en su ambiente natural justamente por la extracción de los hombres, la circunción, la agricultura, la silvicultura, etc. Ahora, Miguel Ángel Carrillo, ¿por qué abordamos este punto? Precisamente porque hay varios antecedentes que se han realizado por profesionales, por supuesto, que apuntan a que la Araucaria que está en nuestra espalda, una Araucaria brasileña, tendría algunas condiciones, ¿cierto?, que existiría un riesgo, además, para los vehículos, para las personas que transitan diariamente por este sector y, precisamente, quisimos tocar este punto para, de alguna u otra forma, que la gente pueda saber lo que va a ocurrir finalmente con esto, ¿no? Porque, si bien es un espécimen que es importado, de alguna u otra forma, también hay que realizar algunos procedimientos que, en ocasiones, no pueden tener una buena opinión por parte de la comunidad. Sí, pero esta es una especie que no está regida por una norma, digamos, desde el punto de vista restrictivo, en cuanto a cuando un particular coloca a una especie que es exótica. El tema está cuando hay especies nativas que tienen problemas de conservación, ya sea vulnerable, en peligro, como lo puede ser una alerce, como lo puede ser una araucaria araucana, pero eso también hay que considerar cuando eso se realiza en condiciones del establecimiento de poblaciones o comunidades vegetales que tienen una distribución natural, ¿ya? Y es por eso que en este último tiempo se está dando a conocer que no es necesario incorporar algunas especies que son emblemáticas en situaciones como esta, ¿ya? A no ser que sean en un parque, estamos hablando de especies nativas con problemas de conservación, en un parque y que ojalá cumplan con un objetivo y ojalá del cual se tenga la trazabilidad para que ese individuo también aporte a lo que es la conservación del germoplasma, ¿no es cierto? Al pool génico de estas poblaciones que tienen distribución natural y que tienen problemas de conservación. Sí, profesor, lo último, y Miguel Ángel, y con esto vamos cerrando, a ver si nos puede aclarar, profesor, cuando existe una araucaria araucana, por ejemplo, en un... O sea, en definitiva, ¿cuándo se puede realizar alguna intervención en la araucaria? ¿Sólo cuando está en terrenos privados? ¿Cuándo está en la calle? ¿O bajo ninguna circunstancia? A ver si nos puede aclarar eso. No, no, cuando está en terrenos privados, si está formando parte de una población natural, no, eso está prohibido, ¿ya? La araucaria, ¿no es cierto?, fue, está declarada como una especie, ¿no es cierto?, que es patrimonio nacional, o sea, es un monumento natural del cual está prohibida su corta. Ahora, en términos, eso no existe, ahí hay un vacío, digamos, en términos de que estos individuos que son colocados, digamos, en áreas urbanas, la gente los tiene, ¿no es cierto?, y no hay restricciones, porque muchas veces usted lo ve, hay especies como, por ejemplo, el coigüe, que alcanza grandes alturas, grandes tamaños, y comienzan a intervenir el cableado, digamos, eléctrico, o hay otras especies que profundizan sus raíces y comienzan a entorpecer y a destruir el alcantarillado. Esas son situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, claramente no hay un diseño, digamos, previo de donde instalar las especies vegetales en distintas áreas urbanas. No debería existir ningún problema, digamos, en ese sentido, menos para una especie como esta, que es exótica y que está instalada acá, digamos, y que del cual no se tiene registro desde el punto de vista de su trazabilidad, pero sobre todo porque está en un espacio que en algún momento, producto del tema climático o, por ejemplo, un cataclismo, puede desencadenar una tragedia. Miguel Ángel Carrillo. No, muy bien, fíjese que hay felicitaciones. Rosa Acuña dice, peligro inminente de los árboles con problemas en sus raíces. Qué bien que estén preocupados y atentos a lo que pueda suceder. Muy buena nota, dice. Felicitaciones. Bien. Mire, nos pilló la hora. Sí. Faltan cinco para las dos. Y, bueno, insistimos. Quisimos realizar esto precisamente por las intervenciones que van a ocurrir, ¿cierto?, en el mediano corto y mediano plazo para que la gente también esté informada y no existan malas interpretaciones por ahí. Perfecto. Cristian, le tengo una buena noticia. ¿Se acuerda que estamos pidiendo ayuda para estos deportistas? El martes hay un compromiso para ir a ver dónde le van a responder a este llamado que hicimos como programa, Cristian. Ah, perfecto. Buenas noticias. Pensando que ya queda poco para los panamericanos. Claro, no queda nada ya. Que le vaya bien. Gracias al invitado. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.